Muy inclinada. ¿Ya? ¿Se ve la cámara? ¿Se ve la calle? ¿Perfecta? Sí. ¿Se ve el autobús ahora? Sí. Enfocada. Sí. ¿Vale? ¿Vale? No. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Se me ve o no? Algo se ve. No puedo mover. Hola. No se ve. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡F��é! ¡Adiós! ¡Gracias!